¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy seré muy rápido y muy conciso, o eso espero Para empezar, tenemos un pedazo de gameplay jugando con Ianna y con Oryx ¿Con la compañía de quién? Con Ocho y Zelen Vais a flipar, la verdad, porque son bastante buenos, sinceramente Para empezar, el tema del ratón, todo lo que teníamos allí era totalmente desconocido para nosotros Los ratones, para la gente que entiende de ratones, tenían aceleración Era una maldita castaña jugar así, pero bueno, aún así Nos echamos durante todo el día que estuvimos grabando un montonazo de risa, sinceramente Y eso es lo que más agradezco en este caso Así que nada, vamos a ir empezando Agradecería, obviamente, un ratito de 4.000 likes para más videitos como este Por cierto, tengo que decir una cosa Gracias a todos esos likes y comentarios que pusisteis en el vídeo anterior Bueno, en el vídeo de hace dos días, llegamos a tendencia en España Tendencia en España con Rainbow Six Siege ¿Se ha visto eso alguna vez? Sin que fuese un gigante o un titán como lo es Vegetta, Willy Dios, quiero volver a ver a Rainbow Six en tendencias Así que mi gente, lo he dicho Dejad un buen like, a ver si somos capaces de llegar a esos 4.000 likes Antes de 3 horas, 4 horas Que sé que sois muy capaces de todo ello Tenéis abajo en la descripción dos links Uno es Chivis Salen nuevos Chivis Así que los tenéis justo en ese enlace Y además, si los compráis a través de un Play Tendréis un 20% de descuento Nuevos Chivis, ¿cuál os gusta más? A mí, sinceramente, el de finca me encanta Y el otro link es el link del poder En este caso, como hace dos vídeos atrás Agradecería enormemente que le deis un clic a ese enlace Simplemente para apoyarme Y obviamente teniendo todas las noticias En el primer momento en el que salen Así que mi gente, ahora es que sí Un placer Un reto de 4.000 likes Os dejo para ahí abajo esos enlaces Dejadme en los comentarios Cuál de los dos personajes os ha gustado más Sinceramente, para mí el preferido es Yana Pero es que Oryx no se queda nada lejos Votad en la encuesta Hasta ahora Mira, en el baño hay caca Así que yo me voy Porque yo no soy caca No puedo contra esa lógica ¿Quién es de puta? ¿Quién es de puta? ¿Quién es de puta? ¿Quién es de puta? Vale, están abajo, ¿eh? Vale Pone eso de título, ¿vale? En plan ¿Quién es de puta? ¿Quién es de puta ahora? Oh, shit Lo voy a poner Don't be so puta Be so puta Please We wanna Gameplice 2 Ok Ok No puta Vale, están abajo Rompe, rompe Limpio principio, ¿vale? Voy a ponerle ¿Uno en puerta, vale? ¿Puedo romper esto? Sí, rompe, rompe Ah, con esto, con esto Ah, vale, vale Hostia, ¿qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Me ha dado Han atravesado la pared Sí, a tope, a tope Acá en esa pared Espérate, me pongo A ver El pasillo, ¿vale? Lo tienes en la pared ya Ya hemos ganado Ya no Lo tienes en la barricada, ¿vale? Otro más, otro más Os avanza uno en puerta Puerta derecha Os avanza Se mete, ¿vale? Metido Dentro ¿Dónde coño he disparado? Muerto derecha Buena Vale, lo tomas al fondo ¿Cómo vamos? Han muerto, te permite Vale, aguanta, Fuzze Que te echo Aguanta, aguanta Ahí El agujero de la pared, ¿vale? Vale, uno, una escalera Vale, uno, una escalera Buena Tienes uno más, ¿vale? ¡Ah! ¡Está arrastrado! ¡Ah! ¡Está arrastrado! ¡Ah! ¡Qué pena! Show puta ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, puta! ¡Uh, puta! ¡Uh! Sorry, no, sorry Vá, chup Coge lo tú si quieres, Aurix Coge lo tú si quieres Yo quiero el Guamai este, va Que este parece que controla Guamai Guamai es muy bueno ¿Ya hiciste guía de Guamai o no? De Guamai, sí Y de estos los haré en cuanto llegue a casa A la semana o a las dos semanitas Así, más o menos ¿Cuánto? 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 Jajaja 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 Tengo sp4 Jajaja ¡Uy! ¿Quiénes miran? Jajaja ¿Quiénes miran? ¿Quiénes miran? Ah, es el... ¡El Kiri! Creo que es aquí Jajaja 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 Está muy guapo, eh El tema de romper Jajaja 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 Y además se ve rápido Es un 2-2, eh Está muy bien Sí Vale, por aquí siempre entra Vamos a hacer aquí... Lanz con los colegas Sí, sí, sí La emboscación Campear todas las ventanas y puertas que haya Aquí abajo, ¿vale? Se me queda un poco corto, ¿eh? ¡Uy! Capullo, ha dicho Capullo, ha dicho Capullo, ha dicho Capullo Vale, están aquí abajo unos, eh ¿Están ahí abajo? Sí Vale, vamos a ir bajando entonces Vale, drone Vale, ¿se puede bajar? No Eres tú, no guamais Sigo listo Vale, por aquí recuerdo que se podía bajar, ¿vale? En este sitio Vale, arriba También Está en la escalera triple, ¿vale? Dos por lo menos No estaba en la escalera abajo Vale, aquí, aquí Venga, 8, voy contigo, ¿vale? Bueno, vienes tú conmigo, me has dicho Te estoy siguiendo a ti, ¿no? Sí, sí, sí Vale Ve así despacito para que no lo escuchen Madre mía Vale, Twitch abajo Vale Vale, han entrado por aquí, os visto que con aquí vale 8 ¿Esta columna? ¿O por la escalera? Eh, no sé Con lo que sea Vale Vale ¡Eh! Mátalo, mátalo Mata este 8, 8, mata Me ha subido para arriba Toma Ahí hay uno, ¿eh? He explicado la explicación, bro ¿Pero era persona o era...? Sí, sí, no, no, era persona no Creo No me ha salido como que ha matado a nadie, ¿eh? A mí tampoco ¡Oh! Ah, no, que es nuestra mira Cuidado arriba, cuidado arriba, ¿eh? ¿Esta por aquí? Ah, pero sí que lo has matado, ¿eh? No ha salido Fid No, pero... O sea, ha dejado cuerpos O sea, no ha dejado el holograma, ¿sabes? What the fuck ¡Uy! Ubisoft, ¿qué ha pasado? Ah, vale, pero también no ha salido el... Pues si te das cuenta, el cuerpo se ha caído, ¿sabes? Sí Es que es raro, porque yo he visto como he subido para arriba y luego lo habéis matado ahí abajo Sí No podía haber dos ¿Tienes miedo los ranchos? ¿Qué hacía esto, tú? ¡Uy! Madre mía, se reviento 8 ¿Qué hacía la cosa esta? Eh... eso electrificar Ah, vale, es como la de esta eléctrica Sí, es como un bandit, pero a distancia tipo de la ETC Vale ¿Dónde están? No tengo ni idea Ahí va Ah, ¿está apretando? Oh, la verdad que ha ido con bastante ¿Qué vergas? Vale, aguanta Cuidado tuyo Vale, no me he tocado, están dos en punto, ¿vale? Buena, buena Vale, muerto ¡Oy va! Esquilar, esquilar Difícil Nice ¡Hijo de puta 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 puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Quería disparar, quería disparar Ah, ese no era el 2, que si no revivía Su puta madre Hostia, tú estoy grabando No tengo cuidado La morición ¿Qué más tenía? G36 Qué risa, de verdad O sea, ganar una puta mierda Pero reírme me estoy jodando Está guay que sea así como te roto contra los mismos Si este se te pique, ¿sabes? Luego lo esperamos a salida y ya veremos qué pasa Luego, a la 5 en los patos Le reventamos la madre Vale, Iglesiano Le gusta mucho jugar abajo a esta gente Pero esta vez No están abajo Como dato Así que niños, seguramente Niños o torre, una vez Ahí arriba y si están en niños Vale, perfecto Y ya no tengo droga Menudos vergas que son Mira, mira como me sigue el vergas Uy, uy, uy Son vergas Son vergas Son vergas Son vergas Ahí va, escopetas, ¿quién es? Yo Algo bueno, por supuesto Algo bueno, seguro ¿Quién dispara eso? ¿Dónde disparan? Vale, están en esta ventanita, ¿vale? Están muy altos para saltar, ¿no? Ok, esta chateada está justo delante de tu... ¿De dónde estás tú? Es el delante Es la chica Sí Porque la estoy en dos crímenes a ver qué es eso Vale, tiran Un tío derecha, ¿vale? Uy, qué buena Qué buena si he matado yo Sí, sí, vale, otro más otro Ay, uno más derecha, ¿vale? Ah, atrás, atrás, atrás Ah, fuck Vale, lojito, cubre delante Guantemos dos perros Buah, es que disparan de puta madre los cabrones Toma Vale, tenemos gente en torre pequeño, ¿vale? Es que es justo detrás nuestra, vaya A la derecha Ah Ah, me cago lo puto Buah Vámonos Easy paquete Hemos ganado Hemos ganado, ¿no? Sí Buena de ellos No, no, hemos ganado Sí Aspeta para escribirle Easy Ya Bueno, chicos Paquetes Nos veremos En el evento Ok ¿Puedo robar tu algún contacto o algo que tengas? Eh... Te doy mi teléfono si quieres y hablamos por ahí Vale, dame si quieres y lo apunto, ¿vale? Vale Bueno, ¿más 34? Más 50 Claro, por eso Bueno, si la apuntas tú y me das un toque Lo que... No, no